Joguetos Internacional Estoy en la cantina, tomando un tequila Para ver si me olvido, de tu maldito amor Que daño yo te hice, que tu me apuñalaste Maldita desgraciada, mataste mi ilusión Si tu no me querías, pa' que me ilusionaste Recuerdo tu me diste, la pruebita del amor Más tarde me di cuenta, que tu me eras infiel Ingrata desgraciada, me rompiste el corazón Me cero otro tequila, me voy a emborrachar Por culpa de una ingrata, la tengo que olvidar Que se vaya al laverno, no le voy a rogar Para mí ella está muerta, la voy a superar Artistas exclusivos de Ken Rekord Música Me cero otro tequila, me voy a emborrachar Por culpa de una ingrata, la tengo que olvidar Que se vaya al laverno, no le voy a rogar Para mí ella está muerta, la voy a superar La voy a superar Joguete, suel internacional Joguete, suel internacional Música 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 Gracias por ver el video